Carnaval de Choloc, cultura y tradición, reúne personajes que representan la identidad de su gente y se ha transmitido por generaciones. La lluvia, la fertilidad de la tierra, el arco iris y la luna dan significado a una celebración única llena de color. La sabiduría y la sátira se muestra entre máscaras, capas y sombreros. La alegría y las costumbres que expresa el líder de la camada, la imaginación, la originalidad y el triunfo de una población que encadenó y derrotó a una bestia nahual que desaparecía a las cosechas. Un ritual lleno de baile y alegría que da significado a una historia que invita a compartir, a vivir y a disfrutar de su magia. Carnaval de Choloc 2020. La fiesta, la hacemos todos.